Amor Amor Te juro que te amo Bajo está lloviendo Por dentro estoy llorando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú La nueva generación De la vigía Para toda Venezuela Te juro que te amo Un tren Un tren está partiendo Un hombre está gritando Y yo no me escucharás Y yo no me escucharás Que falta tú me harás Y yo no me escucharás Y todo aquello Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y todo aquello nuestro Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo